¡Hola! ¿Cómo están? Espero más que bien. Yo soy Mon, gracias por ver este video. Y bueno, pues hoy quiero enseñarles cómo le hago yo para improvisar. Normalmente, cuando estamos en el trabajo o en la escuela, pues todos nos vestimos muy casual, muy a gusto. Bueno, en algunos trabajos, ¿verdad? Gracias a Dios en el mío yo puedo ir de una manera muy cómoda. Pero no falta que, oye, te invito a una reunión, oye, que vamos a casa de tal, oye, que te invito a comer, oye, que te invito a tomarte un drink. No lo sé, algo donde nos tenemos que producir no tanto, pero sí que nos veamos un poquito más arreglados. Bueno, pues yo les traigo lo que yo hago, la verdad, yo improviso rápidamente con dos o tres cositas, tanto en ropa como en maquillaje. Así que espero que te funcione y obviamente lo adaptes a tu gusto y a tu estilo. Así que vamos a ver el video. Pues así es como me he visto normalmente, con unos jeans cómodos, una playerita, a veces una dulcita, suetercito, chamarrita, botitas, un peinado muy casual. La verdad, como ves, voy súper, súper cómoda. Gracias, trabajo por permitírmelo. Pero bueno, si me sale una cita express o una invitación, ¿cómo le hago? Pues muy fácil, un blazer siempre me salva la vida, ¿a poco no? Y entonces me pongo un blazer que más o menos vaya coordinado con lo que traigo. Y por supuesto unos taconcitos, bajitos o altos, como quiera, depende. Y también una bolsita pequeña, pues para llevar lo necesario. Y bueno, lo más importante, vamos con el maquillaje. Así es como me maquillo normalmente, como ves, súper natural. Pero lo único que voy a hacer es retocarme y hacer algunos truquillos por ahí rapidísimos. Voy a utilizar un polvo compacto y lo estoy aplicando con la esponja. Esto hace que dure más y cubra mucho más. También voy a poner un poco de rubor en las mejillas, pues para verme más fresca y colorida y no tan paliducha. Y un poquito de iluminador, a mí me encanta, pero nada exagerado, ¿eh? Lo aplico en los pómulos y un poquito en el huesito de la nariz y basta. Se ve muy bonito. También le doy una pasadita a mis pestañas, tanto en las de arriba como en las de abajo, ya que el día a día, pues uso muy poquito rímel. Pero la verdad, lo que me salva la vida, y yo creo que a todas, para arreglarnos rápidamente, son las pestañas postizas. ¿A poco no cambia? Si ves ahí una rayita blanca, es el pegamento, todavía no se seca. Bueno, voy a utilizar un delineador en lápiz café y únicamente voy a marcar la cuenca, como estás viendo. Y lo voy a difuminar muy bien con un pincelito delgadito. Esto va a hacer que se vea más profundidad en el ojo y pues se vea como más arreglado, pero nada cargado. ¿A poco no se ve chulo? Y también delineo un poquito abajito del ojo con el mismo lápiz y difumino también con el pincel. Las cejas, yo creo que están perfectas, no necesito retocarlas. Y pues los ojos ya quedaron listos. Súper rápido, ¿no? Y ahora pues vamos con los labios. Tú puedes elegir el color que más te guste. Este para mí ahorita es mi favorito y creo que queda perfecto el tono con el color del cafecito que me puse en los ojos. Y bueno, nada más es cuestión de arreglarse el pelo, escoger unos accesorios chulos y ya quedamos listas y rapidísimas. Nadie se va a enterar que te tardaste menos de 20 minutos cuando te dijeron ¡Vámonos! ¡Rápido ya! En esa invitación express. ¡Listo! Pues esto fue todo por el video del día de hoy. Realmente espero que les haya gustado y sobre todo que les funcione, ¿no? Porque yo creo que es una buena opción para vernos guapos rápidamente. Bueno pues, les mando un beso muy grande, muy grande de verdad. No olviden compartir este video, darle like, suscribirse en el botoncito de aquí abajo para que seamos muchos más. Estoy tan contenta porque ya estamos 30 mil, 30 mil chuladas y todo obviamente. Gracias, gracias a ustedes. No olviden seguirme en mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Los links se los dejo en la parte de abajo porque ahí pues estamos en contacto y les vamos a platicar y les pongo ahí cositas chulas. Así que bueno, ya me voy. Cuídense mucho, lávense los dientes, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Saludos a todas, a todas. Les mando muchos besos. Adiós. También no olviden suscribirse a mi canal secundario. Hoy estoy subiendo retos, tags, vlogs, cosas chulas, divertidas. Por favor, suscríbanse para que ahí crezcamos más. Y se enteren de lo que estoy haciendo porque muchas veces ustedes me piden cosas y ya las hice en el otro canal, así que hay que ponerse truchazo. Síganme, síganme. Suscríbanse. Por aquí, les dejo lindo. Ya me voy a ver así. Adiós. Adiós. Adiós.